Personas que se dedican a vender cacahuates y dulces de colación comentaron que desafortunadamente ya no son utilizados en los aguinaldos y en las piñatas, debido a que ahora utilizan dulces como bombones, chocolates y paletas de mejor calidad. Estamos vendiendo aquí productos navideños, todo fresco, trabajamos nueces, piñón, pistache, ciro a la pasa, pistache enchilado, dátil, gomitas, de todo, galleta magma y tenemos buenos precios, todo es fresco. La gente que nos quiera visitar aquí con muchísimo gusto lo estamos atendiendo, le pesamos completo lo que es el peso que debe llevar, comprar, eso es lo que estamos dándole a la gente, buen precio, buena mercancía y todo fresco. Oiga, ¿los precios son los mismos del año pasado o tuvieron que modificarlos? Pues algunos sí, pero por lo regular nosotros nos mantenemos más o menos un poquito más abajo por la economía de la gente, porque pues si damos muy caro también la gente no se acerca, entonces mantenemos el precio casi estable de hace un año. Mencionaron que en años anteriores los aguinaldos estaban compuestos de dulces de colación, nueces y fruta, pero lamentablemente los tiempos han ido cambiando. Sí, pues esto ya nada más es para, ejemplo, para convivios familiares, porque ya para regalar así un dulce bueno, bueno, solamente las personas que tengan la posibilidad económica sí lo hacen, pero los que no, pues están, por eso hay favorablemente los precios, para que les gusten llevar de lo que ellos les gusten llevar. Y como usted me mencionaba, antes sí se vendía el otro tipo de dulce, pero ahí ya se modificaron las cosas. Pues a hacer la invitación, ¿en qué horario se encuentra? ¿en dónde lo podemos encontrar? Mire, pues yo les agradezco por esta entrevista, pues los invitamos a que estamos aquí en el mercado Benito Juárez. Tal es el caso también de los cacahuates que ya no se utilizan en los aguinaldos, por lo que sus ventas han bajado hasta en un 50%, es por ello que hicieron la invitación para que acudan y compren su producto. Están tristes, ya no es lo mismo de hace varios años atrás, pero es una tradición los cacahuates, les decía yo a mis clientes, un aguinaldo sin cacahuates no es aguinaldo, entonces hay que trabajar. Que es, digo, desgraciadamente nuestras tradiciones se van perdiendo, y a veces los jóvenes son los que menos le hacen caso a los cacahuates. Entonces, nuestros, bueno, mis mayores clientes son, ¿qué le parece? De 30, 40, 50 años que vienen y buscan cacahuates, pero los jóvenes ya no buscan cacahuates. Y lo que les decía yo, desgraciadamente son tradiciones que se van perdiendo. Anteriormente le digo que decíamos, un aguinaldo se conformaba por un puño de cacahuates, una jícama, un tejocote, media cañita y unos dulcecitos y ese era el aguinaldo. Ahora, desgraciadamente son unos chicharrines, una paleta payaso y puros dulces. Y ya cacahuates, fruta, ya no, y ahora ni los niños chiquitos se van a usar. Y si no les gusta, lo tiran o lo dejan. Reporto para CTV Puebla, Brenda Jiménez.